Internacional Colombia. Continúa ayuda de la Iglesia a migrantes venezolanos. Monseñor Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta, indicó. En total estamos repartiendo unas 8.000 raciones cada día de alimento caliente a los hermanos venezolanos. Y les estamos atendiendo pastoralmente con algunas catequesis, con el rezo del Santo Rosario, con la celebración de la Santa Misa y un acompañamiento pastoral a cada uno de ellos. Además, tratamos de ayudar a quienes también necesitan medicina y hospitalización, recalcó Monseñor Ochoa. Se estima que cada día entran alrededor de 60.000 personas de Venezuela a Colombia. Recientemente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció nuevas medidas para disminuir la intensidad a la oleada migratoria. Entre ellas, que los venezolanos debían cruzar con su pasaporte y ya no con la tarjeta de migración fronteriza. El obispo explicó que con las nuevas medidas hay un poco más de orden, pero advirtió que también existen más dificultades para las personas que, por razones de salud o médicas, pasan a la ciudad. Sin embargo, para la Iglesia, la asistencia a los migrantes no ha cambiado. Tenemos una casa de paso, Divina Providencia, junto con 8 comedores de caridad en la ciudad, afirmó el obispo. Es un trabajo que se hace gracias a la generosidad de muchos voluntarios, hombres y mujeres de nuestras parroquias, y de los movimientos apostólicos y eclesiales que están vinculados a esta iniciativa y a este trabajo pastoral que realizamos, explicó Monseñor Ochoa.